Pues sí, lo estás leyendo bien, 6.250 mAh es la batería de este nuevo smartphone, el Doogee T6 Pro y además una batería de carga rápida en tan solo dos horas y media nos carga al 100% esta poderosa batería que tiene el T6 Pro. Soy Raúl de Rincón de China y comenzamos esta nueva review. Vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Android 6.0, 3GB de RAM y 32GB de memoria interna. Disponible en color negro, si está aquí, pero yo he elegido, como siempre, intento el color blanco que a mí personalmente me gusta más. Aquí lo tenemos, ya veis aquí el grosor y también es un poquito pesado. Lo dejamos por aquí y también vemos lo que nos trae la caja. Esto es un papelito, aquí tenemos los marcadores, cable USB. También creo recordar que incluye una funda. Aquí la tenemos, funda de silicona transparente. También un protector de pantalla. Los manuales, guías rápidas, un cable OTG para ponerle un pendrive. La herramienta, ya que es un cuerpo univoy para sacar la bandeja de la SIM. El cargador de carga rápida. La batería de 6.250 mAh. Con este cargador se va a cargar en dos horas y media prácticamente, cosa que está muy bien. Y además, lógicamente, el cable USB, micro USB. Pues aquí lo tenemos, como veis, todo en plástico, bordes redondeados, pero el chasis es en plástico. Por ejemplo, me recuerda también a las miradas como el Elephone Power, que tiene una batería de 6.050 mAh. Pero para mi gusto estaba un poquito mejor construido que este T6 Pro. En este caso, 154 de alto, 77 de ancho y un centímetro de grosor. Vamos a ver qué nos da de peso, porque es bastante pesado. Y tenemos 227 gramos, por lo que nunca fiaros de lo que encontráis por internet, porque ya veis aquí lo que pesa. 227 gramos para esta batería de 6.250 mAh y este tamaño de 5,5 pulgadas. Pues en la línea de Dui, la verdad que de terminales que cumplen sin más, pero que no destacan en nada en particular. Está bastante bien construido, la verdad que está muy sólido. Pero como he dicho antes, materiales en plástico, no muy premium. Pero para aquella gente que va buscando un terminal con mucha batería, es un terminal muy, muy económico. En la parte superior, si os fijáis, la cámara de 5 megapíxeles, que por software ya está 8. Sensor de proximidad y tenemos la pantalla de 5,5 pulgadas, en este caso en resolución tan solo HD. En la parte inferior, el botón de Home, multitarea y retroceso, que como veis, no se iluminan. Parte derecha, botón de subir y bajar el volumen, encendido. Y en la parte superior, el Jack de 3,5 para nuestros auriculares. En la parte izquierda, la bandeja para poner dos SIM o una SIM y una microSD de hasta 64 GB. Y en la parte inferior, el micrófono y la conexión micro USB. Parte trasera, tenemos una cámara de Sony, sensor IMX, el famosísimo IMX214 que ya todas las cámaras lo ponen. Y con una apertura focal de 2.4 y es de 13 megapíxeles acompañado de un doble flash de LED. En la parte inferior, el altavoz junto con el logotipo de Duji. Contamos con un Mediatek, el MTK 6753 a 1,5 GHz, octa-core de 64 bits y además la GPU Mali 720. 3 GB de RAM, 32 de memoria interna y como no, ampliable por micro, se llegue como he dicho antes, hasta 64 GB. En este caso, Android 6.0 de Marshmallow, que os agradece, la última versión. Pero como veis aquí, tenemos un launcher que es un poquito intrusivo, no es intrusivo del todo, pero como veis cambia la interfaz totalmente. Aquí va bastante bien, 8 núcleos, los 3 GB de RAM, se puede añadir cualquier widget, como veis va bastante bien, va bastante funcional, no se traba. Y además, pues una interfaz más o menos sencilla, aunque siempre se le puede poner Google Cloud Launcher o también Apex Launcher para hacerlo más stock. En la parte superior, la barra de notificaciones, para ajustar el Wi-Fi, el GPS, la ubicación y los perfiles también de audio. Una cosa que me gusta a mí siempre que pongan es el Screen Record, que es para grabar la pantalla sin necesidad de bajarnos ninguna otra aplicación directamente desde el móvil. Y también en la parte superior, los ajustes internos para acceder al menú. Aquí como veis, se cambia todo, está en negro, tenemos el HotNut para compartir la pantalla de forma inalámbrica, el inicio para cambiar de launcher, yo tengo ya bajado como siempre el Google Now Launcher. Y como veis, va a ser un poquito más stock, más visual y a mí personalmente, como siempre digo los vídeos, me gusta verlo más así con esta interfaz. También la pantalla, sensores de gestos, almacenamiento, en este caso 32 disponibles, nos deja unos 27 disponibles para instalar aplicaciones en la memoria interna. Y también los gestos inteligentes de desbloqueo, el botón flotante, que esto no lo encuentro ninguna utilidad. Y por supuesto tenemos la información del teléfono con la versión 6.0 para el T6 Pro. Yo diría que el único punto en el que destaca del resto de este terminal es la batería, 6.250 mAh. A mí personalmente me ha aguantado hasta 9 horas, pero ten en cuenta que yo siempre lo alterno entre Wi-Fi, conexión 4G y demás, porque entre el trabajo y demás se va cambiando de conexión. Y la verdad que te puede durar en torno a 9 horas si le das ese uso. Si le das un uso más contundente, pues quizás te puede llegar a 7 horas y media, 8 horas y 6 horas de pantalla activa, lo que está muy bien. Y además es de carga rápida, se puede decir, porque en tan solo 2 horas y media te carga al 100% esta poderosa batería con Quick Charge 2.0. Según el fabricante, en 10 minutos te carga al 25% el terminal, cosa que yo no he podido demostrar, y en 30 minutos te carga hasta el 60%. Yo he hecho la carga completa y a mí al 100% me ha tardado 2 horas y media para cargar esta gigantesca batería de 6.250 mAh que tienes de sobra, por lo menos para aguantar 2 días o incluso si no lo usas tanto como yo, pues 3 días de uso con esta poderosa batería. Pasamos de un punto buenísimo como es la batería a un punto no tan bueno, aunque es una pantalla aceptable. 5.5 pulgadas HD, esta resolución se queda para mí muy justa para el tamaño que nos trae este terminal. Y además tecnología IPS, lógicamente, y además 267 píxel por pulgada. Para mí, para este tamaño, si no le ponen una pantalla Full HD, pues la verdad que no rinde todo lo que debería, aunque consigue unos colores bastante buenos, pero si es cierto que cuando salimos al exterior con la luz solar, pues el brillo prácticamente es muy nulo y cuesta ver la pantalla de 5.5 pulgadas. El giro de pantalla va bastante bien, aunque algo retardado. Y además el sonido, para mi gusto, es algo escaso, se distorsiona al máximo volumen y para mí no es lo mejor del terminal el sonido que puede dar este T6 Pro. Pues este MediaTek de 8 núcleos, con la GPU Mali, los 3 gigas de RAM, la pantalla y demás, da una puntuación en AnTuTu de 37.031 puntos, una puntuación adecuada para este smartphone. Como siempre, también contamos con GPS a GPS, que siempre pruebo en el exterior, porque dentro de casa es un poquito dificultoso, y funciona bien, aunque tarda un poquito más de lo normal en conectar, en este caso, con satélites europeos. Pero cuando conecta, pues va bastante bien, en este caso, con Google Maps, Endomondo, Necrani, en aplicaciones deportivas, o simplemente con GPS Test, que es la aplicación que estáis viendo ahí en imagen. Pues también pasamos a ver la cámara, en este caso, sensor IMX, 214 de Sony, de 13 megapíxeles, y la parte frontal con 5 megapíxeles, pero que con software llega hasta 8 megapíxeles. En la parte superior, los modos de escena, en la parte izquierda tenemos aquí los filtros, y en la derecha, pues como siempre, tenemos el HDR, el flash de LED, la cámara frontal y las fotografías hechas anteriormente. Modo foto, modo vídeo, y también, como no, los ajustes internos. Aquí tenemos la exposición, balance de blancos, el modo cámara, y si os fijáis, tenemos pantalla completa 16 megapíxeles, porque la cámara por software llega hasta 16, aunque realmente son de 13 megapíxeles. Y también los ajustes internos de nuestra videocámara. Hacemos la fotografía aquí al Android, este amarillo que tengo. El enfoque no es muy bueno, es bastante lento, de noche es muy, muy lento, y la cámara, la verdad, que de noche, pues se defiende, pero hace fotografías muy malas. Aquí tenemos el resultado, de día como digo, se defiende, consiguiendo una calidad medianamente buena, y simplemente nos queda probarla, tanto en grabación, la cámara frontal, y la calidad que nos puede dar las fotografías de este nuevo T6 Pro de Tui. Vamos con el vídeo. ¡Gracias! 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 Pues como podéis ver, la cámara no es el mejor punto del smartphone, no es el punto más fuerte, pero, sinceramente, una calidad decente para hacer fotografías y vídeos de día. Eso sí, de noche no es tan buena, ya que le cuesta mucho enfocar, y la calidad es bastante pobre, ya que sale mucho ruido en imagen. Y también, por último, probamos un poco la jugabilidad. Aquí tengo la multitarea, que como veis aquí, las aplicaciones de estas anteriormente van muy bien, y simplemente cargo el Death Trigger 2 para ver cómo se desenvuelve en juegos. Pues como siempre me decís muchos, que siempre pruebo el mismo juego, que es el Asphalt, que a mí personalmente me encanta, pues solo pruebo tanto, y además da un rendimiento bastante bueno para saber cuál es la potencia máxima que puede llegar un smartphone. Pero bueno, pruebo aquí el Death Trigger 2, que es un juego también bastante pesado, para que veáis que se desenvuelve bien, consiguiendo gráficos bastante decentes, aunque la pantalla se ve bien, pero sí, como siempre digo en los vídeos, si le pusiera una pantalla Full HD a este tamaño, le iría como anillo al dedo. En este caso, los 8 núcleos, los 3G de RAM y la GPU Mali 720, pues se desenvuelve bien, y podemos mover prácticamente cualquier juego, o sea este, o incluso el Asphalt, que va de lujo en este terminal, pero sí es cierto que la pantalla en este tipo de juegos, de coches sobre todo, por ejemplo, también he probado el Real Racing 3, y sé que se nota un poco más pixelado de la normal, porque esta pantalla tampoco puede dar mucho más de sí. Como digo, es un smartphone que cumple sin más, no destaca particularmente en nada, pero funciona perfectamente, para mi gusto le echo en falta el GLONASS en el GPS, para que vaya todavía más rápido, se conecte mucho más rápido con satélites europeos en este caso, y aunque son pequeños fallitos, pero es un smartphone, como digo, muy completo, un precio más o menos aceptable, y que cumple perfectamente cualquier necesidad. De la misma gama, estoy acordando ahora mismo del Ulefone Power, con una batería de 6050 mAh, eso sí, un poquito mejor acabado, y un poquito más caro también, de aluminio, la parte trasera de madera, que me encantó, un terminal muy, muy completo, y en este caso, como siempre, aquí estáis viendo las notas particulares mías, sobre 10, y deciros a todos que mi nota mínima es un 5, ya tiene que ser un terminal muy, muy malo en algún punto, para que baje del 5, por lo que parto del 5 y le voy subiendo 6, 7, 8, 9 o 10, depende, bajo mi criterio, de la puntuación que le haya dado a ese apartado. En este caso, lo he sumado a todo, lo he dividido, y tenemos una puntuación de 6,9 para el Duji T6 Pro. Pues siempre le pasa lo mismo a Duji, hace terminales muy completos, que cumplen perfectamente, aunque no destacan en nada en particular. Un terminal, como digo, para aquella gente que busque mucha batería, y mucho rendimiento, pues un terminal perfecto para ellos. Abajo dejaré el enlace a la página de yerbes.com, y si tienes alguna duda, sugerite un comentario, me lo puedes dejar en los comentarios de este vídeo. Soy Raúl de Rincón de China, y os veo a todos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!